Estamos viendo sobre el terreno del juego la ceremonia, mínima ceremonia, antes de la final con banderas del centrofondo para el Sevilla con mucho criterio de ambas aficiones y bueno, con todo por jugar Joaquín Caparró, seguido llegar hasta la final el Sevilla que lo hace sin haber perdido ni un solo partido en toda su trayectoria en esta Copa, el Sevilla de hoy, Joaquín Sí, el equipo que todos nos imaginábamos Mira, y el Barça con Cilesen, que es esta gran final de la Copa de Su Majestad el Rey con ese balón que recoge Gil Manzano, el balón de la final Ahí vemos el saludo de la primera parte Vamos a ver La meta del Sevilla Increíble, no hay distancia ya Ya podemos decir que Milita con ganas Se fue Correa, se fue Correa ante Cilesen Vaya balón de Cilesen, atención que puede llegar Coutinho, Coutinho y Suárez Claro, y bueno, y el primero La importancia del portero en el juego del Barça Creía que estaban en fuera de juego, porque si no es incomprensible que le dejara con tantos metros Y la verdad que ha sido un paseo Sí, Cilesen ha temporizado la acción Ha visto que el futbolista, había dos jugadores que estaban total ¡Suárez, gol! Vanega, el balón parado, intenta ahí el Sevilla creer peligro Intentó el remate el Englet, el que ha despejado es Piqué Este es Vazco Correa, porque Correa quiere darle con el interior Messi, Suárez aguantó Messi la presencia de Suárez Gran recorte de Suárez Se ha ido ahora de la posición de disparo Este es Iniesta, va a tirar Iniesta Ahí, hacerle falta lo que si salía Había tres futbolistas ya por delante Con mucho terror En la recuperación de la pelota, sino también no da salida a Vanega Está siendo fundamental Ese es Navas, el centro de Navas Con mucha Iniesta, abre Iniesta para Jordi Alba Buscando el centro de Jordi Alba Ya en el medio se ha metido Suárez Iniesta, Jordi Alba, Navas Con Iniesta y con Jordi Alba, la verdad Golazo de Jordi Alba y el remate de Messi Golazo del Barcelona Lo comentaba, lo comentaba Iniesta quiso despejar Jesús Navas Pero el balón acabó otra vez en poder de los jugadores del Barça La combinación de Iniesta Oh, 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 oh Bezos, lanzamiento de Messi, muy peligroso Ha tocado Piqué, aunque no pudo precisar muy bien que hacer con el balón Uy, cómo se lo ha llevado Siempre parece, siempre parece el mismo Espectacular, está en un estado de forma Suárez, se va Suárez Suárez, Coutinho y Messi Messi de nuevo para Suárez Qué pelota le ha metido Messi a Suárez No se puede jugar mejor al fútbol Yo creo que aquí demuestra el Barça Que lo del otro día contra la Roma Messi y el remate de Suárez Espectacular, espectacular el pase y la ejecución del gol ha sido Cero Acaba de marcar Suárez el segundo gol en su cuenta en esta final Ahí vemos Gol Y cuatro de juego de partido A punto de llegar al 10 de la segunda parte Messi en el balón parado Suárez Y va a ser saque de puerta Y encima te sale el orgullo El Sevilla le sale el orgullo Se lo ha quitado Suárez Sabanega Suárez para Iniesta Oportunidad del Barça Y este Iniesta Coutinho también Este es Messi Messi para Iniesta Le regatea con la izquierda Marca con la derecha El desmarque Es posición correcta No te vayas, no te vayas La semifinal ante el Villarreal El 11 de febrero de 2015 Y todo ello aliñado Al... ¡Oh! 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 De recorrido horizontal a la llegada de Coutinho Le decía Coutinho Como pasa para mí Atención, ahora hable para el Barça Balón atrás Busquets Que intenta el disparo desde lejos Marcar con la selección Tirando desde lejos Pocas veces pero lo hace Intenta irse con velocidad En Zonzi En Zonzi Que se va de Jordi Algo Oportunidad para el Sevilla Sigue en Zonzi Encarando a Suárez El conjunto sevillista Joaquín Sí, muy clara, muy clara Y otra vez Sandro, eh Marcado el tanto Ya una vez que se había pitado penalti Coutinho en el lanzamiento del penalti Para golpear con la pierna derecha Y vemos a Soria De equipo grande De afición grande Y la verdad que yo me esperaba Que él iba La imagen ahora está en la grada La imagen ahora está en la grada ¡Oh! La imagen ahora está en la grada La imagen ahora está en la grada La imagen ahora está en la grada